Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquilo. Rosario, no te preocupes. Doctor, usted me estaba diciendo 15 mil dólares, eso no he podido conseguir algo menos. Pero eso me dijo el fiscal, a usted le dijo, o sea, fiscal, ¿nosotros qué cosas vamos a pedir aquí? Si usted me dijo... Si usted le ha pedido, es que yo lo único que puedo hacer... ¿Qué tal, amigas y amigas? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas, muchas más personas. El día de hoy lo que vamos a platicar tiene que ser noticia nacional. ¿Se acuerdan de Rosario Robles? Esta ladrona, esta señora que le quitaba a los pobres para darle a los ricos. Y no es mentira, realmente se comprobó que con los millones de la estafa maestra se distribuyeron. Por distintos medios, entre ellos, estos recursos llegaron a los priistas. Pero pasaron por las universidades, pasaron por gente muy adinerada. Y eran para desarrollar las comunidades más pobres. Pues bueno, Rosario Robles se enfrenta a un proceso en prisión. Y un juez dijo, ¿saben qué? Vamos dándole un amparito a Rosario Robles para que salga de prisión. Y pueda irse a su casa o a España con el presidente Peña Nieto. O Argentina con Carlos Ahumada. Vamos a platicar de esta situación. ¿Cuáles son las condiciones del juicio de Rosario Robles? ¿Por qué estaría regresando a la libertad? Vamos a platicarlo, si me permiten. Juez concede amparo a Rosario Robles. Ordena revisar argumentos para negarle la prisión domiciliaria. Hay que recordar que a Rosario Robles, cuando la detuvieron, le acreditaron que tenía dos propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que era difícil localizarla en primer lugar. Y segundo lugar, que tenía las posibilidades económicas. ¿Cómo no las iba a tener si nos robó? Que tenía las posibilidades económicas para escapar de nuestro país. Por ejemplo, a un país como Canadá, que tiene cuestiones muy difíciles para extraditar a alguien. En fin, un juez estaría dejando a Rosario Robles en total libertad. ¿Qué es lo que ustedes piensan que pasó? ¿Un juez que se vendió? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el juez que vaya a decidir? ¿Le dictará prisión domiciliaria? No hay nada más peligroso o no hay nada más difícil para alguien que volver a prisión, me imagino. Entonces, si un juez le ordena a Rosario Robles enfrentar el proceso desde la libertad, yo estoy seguro y de mí se acuerdan si Rosario Robles no se fuga del país. Así se las pongo. Y bueno, la información señala que en el amparo el juez Villar Ceballos deberá volver a motivar y fundar su determinación, puesto que según el juez que ampara, dice que no analizó de manera adecuada cómo es la existencia de varios domicilios de la imputada, representan un riesgo de fuga. Es lo que ya habíamos platicado. Lo que quiere decir el juez es que, bueno, cómo es que tener dos casas te permite fugarte. Ustedes, díganme si no está fundado adecuadamente. Ojalá que el juez, ahora que va a rectificar, pues lo haga de una mejor manera. Pero yo desde aquí advierto a que algo no anda muy bien. Sobre todo porque le acaban de otorgar el amparo apenas y Rosario Robles ya lleva un rato ahí guardada. Ya desde España advertían impunidad. Aquí señalan en el diario El País que ya había negociaciones entre Rosario Robles y Gertz Manero y que siembran dudas sobre la impunidad del México. La Secretaría de Estado mexicana negó se declaró culpable de dos cargos a cambio de recibir una reducción de la pena. Y aquí tenemos a Rosario Robles muy preocupada. Ella fue arrestada en agosto de 2019. Me acuerdo más o menos que en ese tiempo arrancaba México en marcha. Este caso lo hemos abordado cientos de veces. Y sabemos que Rosario Robles tiene muchas evidencias en su contra y que no debería ser dejada en libertad. Por cierto, aquí tenemos algunas de las declaraciones. Ella, a diferencia de otras personas, no escapó. A diferencia de Duarte, por ejemplo, de los dos Duartes. A los dos Duartes corrieron cuando el barco del Prise un día. Enrique Peña Nieto corrió. José Antonio Mid corrió. Rosario Robles fue la única que dijo me quedo. Y fue a la fiscalía a entregarse de esta forma. Así que vamos a ver cuáles fueron las últimas palabras públicas que dio a las cámaras. Aquí estoy, como lo prometí. Dando la cara, como la he dado siempre. Y muy tranquilo. Rosario Robles, hay que decirlo, una ladrona. Pero tuvo más tanates que muchos de la gente del gabinete de Enrique Peña Nieto que nos estuvo gobernando. Y que tuvo más tanates y más palabra que algunos gobernadores. Al menos, al menos eso sí se la reconozco. Es una señora con mucho valor que por propia voluntad fue y se metió a la fiscalía y dijo aquí estoy, investiguenme. Y ahí ha estado, en prisión. Ojalá, repito, ojalá que su proceso termina pronto pero con sentencia. Que no la dejen en libertad. Que se pongan a trabajar los jueces, las instituciones de justicia. Y que finalmente le dicten a Rosario Robles una sentencia para que pueda estar en la cárcel ya sin saber qué es lo que va a seguir en el juicio. Vamos a escuchar también algunos de los comentarios que daba el entonces presidente de México al respecto de Rosario Robles a la que le atribuía que eran ataques por las elecciones. Vamos a escuchar. Han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro. Una tarea comprometida con los mexicanos. Que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando. Le decía el presidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, no te preocupes, Rosario, miren. México incluyente. Y quien ha sido últimamente muy atacada, señalada, por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando. Yo le decía, como bien lo también lo ha dicho el presidente Lula da Silva. Rosario, no te preocupes. No te preocupes, Rosario. Pues cómo no iba a ser atacada la señora si utilizaban estos comedores fantasma para enriquecerse. No tenían gente y recibían jugosos millones por parte de la federación. En esta imagen vamos a ver a Rosario Robles cuando era trasladada. Que le decían que se iba a quedar a enfrentar su proceso en la cárcel. Creo que nunca se imaginó que le iban a dictar este acto de formal prisión. Y como vamos a ver en el siguiente video, la corrupción no es única de nuestro país. También vamos a ver cómo un juez recibe dinero, o más bien ofrece a una madre de un indiciado, ofrece liberarlo por 15 mil dólares. Imagínense, en países como España, en Estados Unidos incluso se da, en nuestro país no se diga. Hay que recordar cuando agarraron a un delincuente y también le pidieron dinero a su mamá por liberarlo. En fin, vamos a ver las palabras de este juez corrupto, donde se escucha cómo claramente pide estos 15 mil dólares. A mí no me ha dicho, solo usted me ha dicho. Yo sé que ahí consiguió algo, pero no ese monto, doctor. Yo quería lugar. Pues ahí está como algunos de los jueces lucran con la justicia. Vamos a ver y que se investigue el caso de este juez que amparó a Rosario Robles. A ver si no hubiera por ahí un movimiento turbio en algunas de sus cuentas. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Vamos a darle lectura a sus comentarios. Aquí están. No hay censura. Aquí leemos los que nos aparecen al principio. Así que ya saben, a veces nos salen comentarios en donde nos mienta la Mauser. Pero no se preocupen. Aquí leemos los buenos, los malos y hasta los peores. Pedro dice, ¿por qué le hacen caso al Universal? Ya no reciben el dinero que anteriormente le daba el gobierno de Salinas a Peña. Ya va la terrible historia del periodismo. Saludos, mi Pedro. La verdad es que entiendo que el Universal sea un medio chayotero. Sin embargo, algunos de sus periodistas tienen buenas fuentes. Y sobre todo, el columnista Salvador García Soto es una persona que se ha regido, al menos desde mi perspectiva, con integridad. Por los demás columnistas, no meto las manos. Saludos a Evelia. Dice Juan Solorzano Echeverría de la Piedad Michoacán. Dice, ¿qué ingenuos son quienes creen que actualmente se puede huir y no ser atrapado? El mundo ya es un pañuelo encima de un tabique. Concuerdo contigo, estimada Evelia. Saludos a Hortensia Dorantes, quien dice que nunca habían vivido con tanta inseguridad. Saludos, Hortensia. También a Rubén Bravo, a Carmen Sánchez. Amigas y amigos, pues llegamos ahora sí al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!